Bienvenidos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Apokapo PS4 y vamos a tirar unos baloncitos de las leyendas del Milan vamos a dejar las del Inter aparte, me gusta más Maldini y Gullit así que nada, vamos a ello y a ver si tenemos suerte chavales no tenía pensado, no tenía pensado abrir nada pero bueno, al final siempre queda siempre caes en la plata, al final siempre caes en la plata ¿qué se le va a hacer? Galvan de Colón de Santa Fe bueno, tenemos también los de Cruyff que los sacamos en el desafío las dos tiraditas, tenemos las dos gratuitas también del Inter y del Milan pero bueno, vamos a gastarnos unos cuantos GP que llevamos sin abrir un par de semanas o tres que no pasa nada tampoco por gastarnos unos GP, a ver si suena la flauta a ver, a ver a ver ¿qué tal, qué tal por aquí? vamos, vamos al lado de la negra no, no se mueve y de nuevo otra plata Héctor del Hull City jamaicano no, pues nada y estamos, hemos dicho en las leyendas del Milan, ¿no? bueno, ¿qué se le va a hacer? lo mandamos al club directamente llevamos dos llevamos dos 20.000 GP gastados y bueno, que hemos empezado muy rápido pero no hemos visto lo que puede salir y los números de las leyendas que seguro que hay algún rezagado que todavía no lo sabe aquí tenemos a Maldini que tiene 89 de media y estos numerazos defensa recuperación de balón regularidad un 8 habilidades muy buenas, la verdad para ser defensa y aquí tenemos a Gullick también con 89 de media es un... todo campista o sea no destaca en nada no tiene nada en 90 pero tiene todo por encima de 80 prácticamente tiene un montón de habilidades y vamos te puede jugar de media punta de segundo delantero hasta de central pero bueno vamos a ver también las del Inter aunque no voy a abrir de estas pero vamos a abrir o sea, vamos a ver las leyendas aquí tenemos a Zanetti para mí era el mejor lateral del PES de hace... pues... ¿cuántos años ya? 6-7 años, no sé aquí tenemos a Toldo portero leyenda del Inter que bueno, tiene buen contacto físico sí, tiene buenos números para portero hombre, tiene 85 de media y luego ya tenemos en dorada al muro a Samuel 84 de media que vamos, contacto físico 95 no se escapa nadie se chocan con él y los destroza con 95 de... de físico vamos a ver quién hay por aquí vale, Dejan que casi nos lo pasamos 83 de media número muy discreto la verdad pero lo bueno de Stankovic es que tiraba muy bien las faltas y aquí tenemos disparos sin rotación de balón que puede dar mucho juego a balón parado la verdad y bueno esto es lo que nos puede tocar en estos dos representantes que los tenemos separados muchas gracias Konami o sea, es una puñetera vergüenza esto que estén separados pero bueno nosotros vamos a tirar al Milan a ver qué tenemos por aquí a ver, a ver por dónde le damos eso es todo un mar de plata muy típico pues nada de momento tres platitas Franco Di Santo del Saltio 04 madre mía 75 de media nos están saliendo todos los de 75 y 76 es que no tienen ni animación todas las platas malas nos está tocando nosotros y yo creo que va a ser la última que paguemos porque ya me está rayando esto o sea no iba a hacer el wall opening pero al final pues me pica un poquito y vamos a gastarnos unos cuantos gps pero no muchos más a ver vamos a dejar pasar platitas por ahí eso es encima de la dorada bueno una dorada a ver a ver qué te vienes ya sabemos que no es leyenda porque no hay ninguna leyenda del Milan y es Bonaventura que ya lo tuvimos y ya lo echamos pero bueno pues nada otro más otro más que sirve para farmear madre mía en fin qué se le va a hacer vol opening estamos abriendo último polo opening venga vamos a abrir otra yo creo que nos vamos a gastar nos vamos a gastar los 500.000 o así yo creo a ver si tiene que salir alguna buena ¿no? pero mucha mala suerte bueno mucha mala suerte no aquí no hay suerte ni no suerte esto es lo que Konami quiera ya lo sabéis nada otra plata otra plata madre mía bueno esta sí tiene animación a ver quién eres hombre Adrián Ramos del Granada no está mal no está mal corre bastante esto se lo dedico a Bailen que le gusta mucho el colombiano del Granada y nos vamos a quedar en 510 500 es que no sé tío estamos nos estamos picando nos estamos picando a ver nos estamos viendo con gp de no abrir desde hace un montón porque tampoco estoy farmeando casi estas semanas y se pasa la dorada nada bueno también tiene animación al menos a ver a ver no tiene cara Maggi madre mía Maggi madre mía Maggi madre mía Maggi pues nada yo creo que ya vamos a abrir las gratuitas ¿no chavales? porque es que esto ya es un poco vergonzoso vamos a ir con las dos de Cruyff que las tenemos aquí guardadas de la semana pasada como no abrí nada pues pues eso las tengo aquí guardadas para para sacarlas con vosotros vamos a abrir las dos venga a ver cuánta plata tío ¿se vendrá Cruyff? ¿no se vendrá Cruyff? ojo que pasan las dos negras bueno dorada ahí se ha pasado Cruyff esa negra era Cruyff me da a mí nada esto también lo hemos tenido tío Mr. Proper míralo jajaja jajaja dame aunque sea alguna nueva Konami por favor no me des lo que das a todo el mundo y lo que me has dado 20.000 veces con los jugadores que hay no sé vamos a abrir la última oportunidad para Cruyff se vendrá en esta se vendrá la leyenda a ver madre mía cuánta plata cuánta platita mira 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 madre mía que no termina la plata jajaja vamos a darle por ahí estaba clarísimo plata muchas gracias muchas gracias mira el primo falso de soldado soldano jajaja la copia de soldado tío ya no nos dan ni jugadores originales nos dan copias madre mía nos dan copias más de impes por eso de Roberto Larcos y todo eso por eso lo digo no por otra cosa jajaja a ver a ver vamos a por las leyendas creo que vamos a ver todas las del las del Inter esta es la primera del Inter vale ahora nada le vamos a dar directamente Bransic madre mía Bransic ya es que ya todo platas pues nada platas y los oros son malísimos malísimos vamos a abrir la leyenda del Milan en nivel 1 venga que caerá caerá tiene que caer después de tanta plata y tanto mal jugador tiene que caer la negra mírala mírala mira la plata mira la plata vámonos de aquí cristian zapata central del Milan ya estuvo en el Villarreal ya está mayor Z y vamos a abrir otra tío vamos a abrir otra y nos quedamos en casi 500 porque nos vamos a bajar de 500 500.000 gps venga a ver esperamos un poquito más esperamos un poquito vale 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 se viene se viene se viene se viene se viene se viene y se pasó la dorada nada le damos directamente corneto del olympique de Lyon pues nada chavales este ha sido el ball opening de las leyendas del Liverpool porque no tenemos más jugadores ya lo veis nos vemos en la siguiente chavales hasta luego bueno señores bueno no hasta luego no hasta luego no todavía no hemos terminado estamos en la nueva semana tenemos un agente especial con monedas que podemos tirar una vez al día pues eso a un agente de Castolo Minanda y todos estos ahora lo vamos a ver aquí tenemos 333 monedas y bueno que dice Konami que queremos que gastes pues nada pues nos gastaremos estas 333 monedas y punto pero bueno vamos a ver en donde porque no lo sé todavía aquí tenemos los porteros que ojo eh los porteritos tenemos a De Gea De Gea es que es muy bueno eh o Black que ya no sé el que más me gusta es De Gea la verdad bueno y Peter Peter ojo mi Peter Check del año pasado que también me gustaría probarle no sé qué hacer no sé qué hacer de momento de aquí querría 2 2 porteros vamos a ver qué hay de defensas tenemos un 4,6% de negra tenemos un Sergio Ramos por ahí un Boateng y poco más eh Alaba quizás Alexandro que ya le tuvimos pero vamos le tuvimos el nivel 1 y le echamos porque yo el nivel 1 para qué lo quiero nada vamos a ver los centrocampistas que tenemos por aquí a ver ya tenemos a Luka y a Pogba estaría bien Vidal Toni Kroos hombre Mesuto también estaría bien la verdad por la media punta ahí tenemos Silva Busquets Isco ojo Isco también vendría muy bien Hamsik la verdad es que tenemos bastantes medios buenos no nos podemos quejar ojo Pianic también por aquí Matita que lo tuvimos en nivel bajo y lo echamos y ya por último los delanteros que solo es un 2,6% de negra pero bueno nos faltaría ya tenemos bastantes delanteros pero nos faltan bastantes buenos ahí tenemos a un Suárez un Lewand vamos incluso Pipita ojo Hazard ojo Hazard este sí que estaría bien tenerle numerazos de Mertens también el Mias es la manga preferido y aquí también tenemos muy buenos delanteros como son Aguameyang Cavani Lukaku madre mía tres delanterazos que no importaría que nos tocaran yo creo que de todo lo que hemos visto aquí hay más jugadores que me interesan bueno tenemos ahí a Salah que ahora es bola negra así que pues esto es lo que hay señores tenemos una tiradita y Konami quiere que nos gastemos las monedas monedas que nos han regalado hay que decirlo porque yo no voy a comprar vamos ya compré el juego en su día yo no voy a comprar más así que vamos a tirar delantero vamos a tirar el delantero y bueno sabemos que no va a salir nada Konami quiere que nos lo gastemos pues nos lo gastamos y punto y así les hacemos felices porque vaya vaya mierda de de semana se nos viene míralo dorada ni se mueve y este ya lo tuvimos Sansones del Villarreal muchas gracias Konami te has lucido pues nada aquí se acaba el último último wall opening de esta semana así que espero que vosotros tengáis más suerte un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao no 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 Gracias por ver el video